Música Bienvenidos a Entramasaguas Papers en estado de alarma. Me llamo Alejandro Entramasaguas y soy periodista de investigación de OK Diario, como saben. Esta semana me gustaría hablarles de un escándalo de corrupción política que hemos publicado en OK Diario que afecta de lleno al Partido Socialista de Galicia y además lo hemos publicado cuando tan solo faltan tres días para las elecciones autonómicas allí en Galicia, a la Junta de Galicia, a la presidencia de la comunidad autónoma. Donde, como cabeza de lista por el Partido Popular, va, como saben, Núñez Feijo, que va a arrasar según las encuestas, pero también va a haber una gran subida del Partido Socialista, que en este caso es Gonzalo Caballero, que es sobrino del exministro de Felipe González y a día de hoy alcalde de Vigo, Abel Caballero. Seguramente conocido por muchos de ustedes. Nosotros en OK Diario lo que hemos publicado es que Abel Caballero, una de las figuras más reconocibles y con más potencia del Partido Socialista de Galicia y, por decirlo de alguna manera, que más han utilizado como reclamo, como imagen en la campaña de los socialistas de cara a las elecciones de este domingo, ha subvencionado el club de un amigo suyo que está implicado en una estafa de 8 millones de euros en Guinea Ecuatorial. Abel Caballero, como les digo, ha dado dos subvenciones, cada una de ellas por valor de 75.000 euros, es decir, por un valor total de 150.000 euros, al equipo municipal de fútbol Rápido de Bousas. Bien, pues su vicepresidente, el vicepresidente del Rápido de Bousas, es el empresario Alfonso Caneiro, un empresario gallego con el que el regidor socialista tiene una estrecha relación de amistad desde hace ya un tiempo. Bueno, pues este empresario, Alfonso Caneiro, está implicado, según la documentación judicial, a la que hemos tenido acceso en OK Diario, en una presunta estafa de 8 millones de euros en Guinea Ecuatorial. Una estafa que se dio mediante la firma de un contrato fraudulento por valor de únicamente un euro, que ahora les voy a pasar a explicar. Estas dos subvenciones fueron otorgadas al Club Deportivo para el desarrollo del proyecto general de las temporadas de los años 2017-2018 y 2018-2019. Bueno, pues con la adjudicación de estas ayudas, el Rápido de Bousas se comprometía a estar a plena disposición del consistorio del PSOE para, pues, desde campañas de concienciación del deporte, si la Concejalía de Deportes del Partido Socialista de Vigo necesitaba hacer un acto sobre la alimentación, la juventud y el deporte, pues el equipo tenía que estar a su plena disposición, el equipo tenía que estar a su disposición. Con estas dos subvenciones, el equipo Rápido de Bousas se comprometía a estar a disposición, como les digo, de las pretensiones del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Y estas dos subvenciones fueron firmadas, además, por él mismo, por Abel Caballero. Como les digo, muchos de ustedes, sobre todo los que tengan más edad, lo reconocerán, sabrán quién es, porque Abel Caballero lleva 13 años como alcalde de la ciudad de Vigo. Es desde 2015, además, también está compaginando el cargo con el presidente de la Federación de Municipios de España y también ustedes lo reconocerán porque entre los años 85 y 88 fue ministro de Transportes, Comunicaciones y Turismo, siendo Felipe González presidente del Gobierno. Por lo tanto, lo conocerán, sabrán quién es. Antes de que el empresario gallego sea nombrado vicepresidente del equipo de fútbol subvencionado por Caballero en septiembre del 16, el Rápido de Bousas ya recibía ayudas públicas, pero eran muchísimo más pequeñas. Eran pequeñas subvenciones que escasamente superaban los 10.000 euros, algunas superaban un poco más los 20.000 euros, pero nunca ninguna de ellas llegaba a los 75.000 euros. Tras las inyecciones económicas del Ayuntamiento de Vigo, en el año 2015, Rápido de Bousas nombra a Abel Caballero miembro honorífico de la Junta Directiva del equipo, un cargo que a día de hoy sigue ocupando, lo sigue ostentando en la actualidad. Caneiro, el empresario amigo de Caballero, como les digo, según la documentación judicial a la que en OK Diario hemos tenido acceso y hemos publicado íntegramente en diversos artículos, está implicado en una presunta estafa de 8 millones de euros procedente de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial. Desde 2018 está denunciado por falsedad en documento mercantil y el pasado 23 de junio, el juzgado de inscripción número 6 de Vigo recibió nuevas pruebas del pelotazo africano que el empresario gallego dio a más de 4.500 kilómetros de España. El gobierno de Guinea Ecuatorial pagó entre 2018 y 2019 a Caneiro 8 millones de euros a través de la sociedad Pescamavia Atlántico Social Limitada, de la que el empresario gallego es administrador único. Este pago fue efectuado en dos transferencias, exactamente el mismo valor, cada una de 3,9 millones de euros y la primera fue pagada en la moneda local de allí, que es el franco cefa, en la cuenta corriente de la empresa de este empresario en la capital de Guinea Ecuatorial, que es Malabo, y el segundo de los pagos fue efectuado en la misma sociedad, pero en este caso en la sede de la empresa aquí en España y concretamente en Vigo. Y ambos pagos fueron autorizados por la Tesorería General del Estado de Guinea Ecuatorial. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? ¿Por qué el gobierno de Guinea Ecuatorial paga a un empresario la friolera cantidad de 8 millones de euros? Porque es una cantidad nada pequeña, nada ridícula, como para que se tenga en consideración, ¿no? Y sobre todo si la justicia a día de hoy está poniendo el foco, la lupa sobre ese polémico cobro. Bueno, todo se remonta al año 2012 cuando Caneiro constituye una empresa mixta con el gobierno de Guinea Ecuatorial, una empresa mixta que se llamó Global Pesca. Esta empresa, una empresa semi-pública, está formada por dos partes. Por un lado el 50% por la sociedad Sistemas de Ingeniería Global Sociedad Anónima, de la que Caneiro era socio, y el otro 50% por parte del gobierno de Teodoro Obiang, el presidente de Guinea Ecuatorial. Tras la firma de este acuerdo entre las dos partes, Caneiro se compromete a aportar bienes materiales a la empresa, o sea, es decir, desde redes de pesca, cámaras frigoríficas, vehículos, y por su parte el gobierno de Guinea Ecuatorial puso una cantidad de dinero próxima al millón de euros. La empresa Global Pesca, la idea inicial de la constitución de esta empresa era explotar la pesca en las aguas jurisdiccionales de Guinea Ecuatorial y, lógicamente, comercializar todos los productos que capturaran, ¿no? Y en el acuerdo de constitución estaba firmado, por un lado, por el ministro guineano de Pesca y Medio Ambiente y por el ministro de Hacienda y Presupuestos. Dos años después de la constitución de Global Pesca, el empresario amigo del alcalde socialista de Vigo Caballero cede, mediante la firma de un contrato, todo el activo guineano de sistemas de ingeniería global que tenía en Guinea a dos empresas andaluzas. Es decir, todo el activo de sistemas de ingeniería global era, entre otras cosas, el 50% de esa empresa semipública que había sido creada junto al gobierno de Guinea Ecuatorial. Y este empresario gallego lo que hace es ceder el activo de esta empresa a unos empresarios andaluces con los que tenía una serie de deudas que había contraído anteriormente por valor de más de medio millón de euros, ¿no? Y para restablecer esa deuda lo que hace este empresario gallego es ceder el activo de sistemas de ingeniería global en Guinea Ecuatorial que era, entre otras muchas cosas, el 50% de lo que se había constituido inicialmente en la empresa mixta y semipública Global Pesca, ¿no? Bien, cuando los empresarios andaluces viajan a Guinea Ecuatorial para reclamar ese 50% del activo de Global Pesca se encuentran con otro contrato anterior, firmado anteriormente, suscrito anteriormente, en el que constaba que el empresario caneiro ya había vendido todo ese activo a otra sociedad llamada Pescamavi, sociedad limitada, que es una empresa que es de su propiedad. Por lo que todo había sido un engaño. Lo que inicialmente le había accedido a los empresarios andaluces había sido un engaño porque ya había sido anteriormente vendido, como hemos publicado en OK Diario con la documentación. Nosotros en el periódico, con la documentación judicial que tenemos, avala que este último contrato, según la denuncia que ponen los empresarios andaluces, es falso y nulo de pleno derecho porque se determina que ha sido fabricado ad hoc para defraudar, entre otras muchas cosas, porque es firmado entre... Hay dos partes en el contrato, ¿no? Bueno, pues una de las dos partes la firma uno de los administradores de la sociedad en solitario, sin la rúbrica del otro administrador malcomunado que tenía la sociedad y esa forma es obligatoria e imprescindible para que el contrato tuviera validez legal. Y además, para Masinri, el valor de ese contrato fue de solo un euro. Esta cantidad contrasta con lo que verdaderamente tenía valor el activo guineano, que inicialmente, ojo, fue casado en 17 millones de euros. Además, Pescababia Atlántico Social Limitada, la empresa con la que Caneiro cobra los 8 millones de euros, fue constituida por él mismo 15 días antes de la firma del contrato, que le ayudó a dar el pelotazo, lo que hace imposible que él mismo sea acorde a la ley. Pero, en toda esta historia que, como les digo, está en manos de la justicia, en lo que hoy día habíamos publicado absolutamente toda la información, toda la documentación que tenemos, investigando nos dimos cuenta de que Alfonso Caneiro, el empresario amigo y subvencionado por el alcalde socialista de Vigo, viajó en una ocasión a Guinea Ecuatorial, justo antes de que le hicieran este pago, acompañado de una mujer de nacionalidad rusa, que decía estar vinculada, ojo, a la Casa Real. Ambos se reunieron con varios ministros de Teodorovian, y varios meses después, el gobierno de Guinea Ecuatorial paga 8 millones de euros al empresario gallego. Claro, nos resultaba todo muy extraño, porque, en fin, era muy raro que alguien de la Casa Real española estuviera en toda esta historia. Nosotros lo que hicimos en Ocidiario fue ponernos en contacto con esta misteriosa mujer, misteriosa acompañante, si efectivamente viajó a Guinea Ecuatorial usando el nombre de la Casa Real, y nos dijo que sí. Cuando le preguntamos que verdaderamente si estaba haciendo eso, bueno, pues nos dijo que la vinculación que tenía con la Casa Real era poco menos que ella conocía a Bolivia de Borbón, que es la hija de un primo del rey emérito, Juan Carlos I. Claro, esto nos llamó muchísimo la atención, porque, por otra parte, la Casa Real nos negó a Ocidiario, tajantemente, que el acompañante de Caneiro, afincada desde hace años en la ciudad malagueña de Marbella, tuviera ninguna vinculación con la institución monárquica. Todo esto, como les digo, está judicializado, y tendrá que ser, al fin y al cabo, la justicia quien determine exactamente, en primer lugar, si efectivamente el empresario gallego pudo cobrar los 8 millones de euros por parte del gobierno de Guinea Ecuatorial cometiendo alguna irregularidad. Esto tendrá que ser la justicia quien lo determine. Por supuesto, si en algún momento se usó el nombre de la Casa Real a través de una mujer de nacionalidad rusa para llevar a cabo todas estas operaciones, pues, en fin, si se llega a poder probar en los tribunales, la cosa podría coger un calibre mucho mayor de lo que a día de hoy tiene. Y, en tercer lugar, en Ocidiario, publicamos que este empresario gallego, amigo y subvencionado por parte del alcalde socialista de Vigo, según el registro mercantil de Panamá, tiene a su nombre cuatro sociedades offshore en el paraíso fiscal de Panamá a su nombre, ¿no? Por lo tanto, claro, esto por un lado, Abel Caballero está subvencionando el club de fútbol donde el empresario este Caneiro es vicepresidente para campañas de concienciación y, en fin, este señor, Alfonso Caneiro, está implicado en este escándalo del pelotazo de Guinea y que está bajo sospecha porque, a día de hoy, están siendo objeto de materia judicial, de escritos judiciales. Y, bueno, cuando nosotros publicamos estas informaciones en el ayuntamiento de Vigo se pusieron muy nerviosos, Abel Caballero se puso muy nervioso y tuvo que dar una rueda de prensa. Allí los periodistas gallegos le preguntaron por todo este escándalo y él lo primero que hizo fue desmarcarse y decir, bueno, pues, por un lado, que sí, reconocía públicamente que él había subvencionado el Rápido de Bousas, el equipo municipal, donde el empresario Alfonso Caneiro es vicepresidente, pero, por otro lado, lo que hacía era, bueno, pues, excusarse y decía que él subvenciona otros muchos clubes deportivos y, en fin, como quitándole hierro al asunto, ¿no? Y, por otro lado, lo que dijo fue desmentir públicamente que él tuviera absolutamente ninguna amistad con este empresario, algo completamente contradictorio con lo que este empresario, según varias fuentes a las que hemos tenido acceso en lo que hay diario, iba diciendo por ahí que era que tenía una gran amistad, entre otras muchas cosas, con el alcalde socialista de Vigo. En fin, este escándalo les ha puesto muy nerviosos de cara a las elecciones que este domingo van a tener lugar en Galicia porque, en fin, aún está por conocer exactamente qué implicación o qué hipotética implicación podría tener en todo este pelotazo de ocho millones de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial el alcalde Abel Caballero del PSOE que, como digo, ha tenido una gran relevancia dentro de la campaña política de cara a las elecciones autonómicas en Galicia y, bueno, es su propio sobrino el candidato a la presidencia de la comunidad autónoma. Espero que les haya resultado interesante en la investigación periodística que hemos publicado en OKDiario y que les acabo de contar y la semana que viene nos vemos aquí en Entranbasaguas Papers en estado de alarma con otras novedades. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!